Es un placer contar hoy con la participación en el coloquio de quien es investigador del instituto en Guajata y es especialista en combinatorio y el título de su plática está allí, el número heterocromático para maduro, 10 mil gracias que yo. Ok, bueno buenas tardes, va a ser una experiencia nueva para una plática así. Bueno, tengo que mencionar que es un trabajo conjunto con José Montellano, de aquí del instituto de matemáticas del CEU y bueno pues vamos a empezar, yo la última vez que di una plática en el coloquio, de hecho, bueno chequeé de que había hablado y hablé sobre variantes sin gráficas y aparentemente en ningún momento definí que era una gráfica, seguramente lo lo que dice, pero bueno voy a tratar de esta vez sí definir más que nada lo que es un matroid. Entonces la plática va a ser muy sencilla, voy a empezar de un resultado, que llame resultados aquí, que es de conocer, después de eso voy a tratar de motivar la definición de matroides a través de las gráficas, voy a dar ejemplos de matroides, en particular voy a dar un ejemplo que va a ser muy importante que es el de matroides de empedrado y entonces puedo plantear el resultado uno, necesito un poco más de términos de matroides, entonces voy a hablar sobre dualidad y sobre los circuitos y entonces voy a plantear el resultado dos que es una generalización del resultado cero. Y al final voy a hablar sobre algunos resultados hechos que tenemos y algunos problemas. Entonces, bueno primero voy a hablar sobre el resultado de Juancho, entonces en el resultado de Juancho tenemos una multigráfica conexa, entonces una multigráfica va a ser un conjunto de vértices y pares no ordenados que se pueden repetir, entonces nosotros generalmente visualizamos esto a través de un dibujo, así que seguramente ustedes han visto mucho, entonces eso para nosotros va a ser una multigráfica y va a ser conexa, si entre cualquier parte de vértices son estos puntitos, hay una secuencia de vértices y aristas, que son las relaciones entre los vértices, de tal manera que puede llegar desde el primero hasta el segundo a través de una secuencia de vértices y aristas, y las aristas relacionan vértices contiguos en la situación. Entonces eso va a ser una multigráfica conexa, entonces el problema que él planteó, lo que él tiene, habla sobre el mínimo intero K, tal que para toda coloración de las aristas de mi gráfica, de las relaciones estas que puse, usando ese número de colores K, hay al menos un corte por aristas de la gráfica, tal que todas las aristas reciben el mismo color. Entonces, ¿qué es un corte por aristas? Es un conjunto de aristas, de tal manera que me divide a la gráfica en, digamos, dos brazos, entonces uno puede visualizar esto pensando que los vértices lo divide en dos conjuntos, y entonces una línea imaginaria lo separa, y todas las aristas que crucen esa línea imaginaria van a estar dentro del corte por aristas. Entonces queremos colorear las aristas de la gráfica con ese número de colores, y de cualquier forma que lo haga, siempre me voy a encontrar uno de esos, tal que todas las aristas tienen color distinto. Y entonces él calculó ese número, ese número K que necesito, y el teorema dice que si yo tengo una multigráfica que tiene por lo menos dos vértices, o sea que no es trillete, y no tiene puentes, o sea no hay un corte por aristas de tamaño exactamente uno, entonces el número SK, el mismo número que necesito, HDG, va a ser el número de aristas menos el número de vértices más dos. No que en este caso, en este caso, ese número sería cuatro, y eso se alegra que ciertamente con tres colores, puedo aquí encontrar una coloración donde no haya un corte que tenga todas sus aristas de distinto color, por ejemplo lo que podría hacer es colorear estas dos de un mismo color, colorear estas dos de un mismo color, y colorear estas dos de un mismo color. Entonces ahí todos los cortes voy a tener que van a tener por lo menos dos aristas que no se van a tener el mismo color. En caso ya con cuatro colores, esto ya no funciona, con cuatro colores, pues puede ser que yo ponga esas de color distinto, en mi caso tendría mi corte de un picoloreado, o bien pueden tener el mismo color, pero en ese caso, entre estas cuatro tienen que dividirse por lo menos tres colores, más posiblemente el otro que se pueda repetir. Entonces alguna de estas dos, alguna de estos dos pares va a tener dos colores distintos, y entonces voy a poder tener un corte donde todas las aristas tienen color distinto. Entonces el número es cuatro, así como lo dice el video. Entonces este es el resultado que me motivó a trabajar en esto, porque ese número se puso ahí, inmediatamente llamó mi atención, porque ese número es el número de aristas más el número de vértices, más uno, más uno. Entonces este número, el número de aristas nuestro, cuando el número de aristas menos el número de vértices es más uno, es un invariante conocido en gráficas, que de hecho se extiende a los madroides, y es el número ciclomático de la gráfica, que en términos de madroides nos da la dimensión del espacio de cortes. Entonces, como yo pensé que eso debería de ser una cosa que tiene que ver más con los madroides, entonces decidí embarcarme en tratar de extender este resultado a los madroides, y eso es lo que hice. Entonces para eso pude ir aprendiendo. Entonces muchos de estos conceptos son realmente, el experto aquí es como lo sé, pero digamos que aprendí suficiente como para poder extender los resultados amatóricos. Entonces primero tendríamos que hablar del número heteroglomático, que se puede definir en general para una hipergráfica. Una hipergráfica es, digamos, una generalización de las gráficas. Entonces aquí voy a tener vértices también, un conjunto infinito de vértices. Y las hiperalistas van a ser subconjuntos de vértices. Como si por ejemplo yo podría poner esta como hiperalista, podría poner esta como hiperalista, esta como hiperalista, y esta como hiperalista. Entonces es una hipergráfica y para la hipergráfica puedo hablar del número heteroglomático. O sea, el número heteroglomático va a ser, de nuevo, el menor entero k, tal que para toda k coloración de los vértices de mi hipergráfica, con eso el número de colores, o sea, en eso están los k colores, hay una hiperalista de las hipergráficas donde todos sus vértices tienen un color distinto. Entonces ese es el problema general. Y lo que yo intenté hacer, lo que me encontré, hay hipergráficas relacionadas a los matroides, entonces ahorita les voy a decir que es un matroide, pero esencialmente agarramos un matroide y vimos varias de las estructuras que hay dentro del matroide y de ahí tomamos hipergráficas. Y vimos, y tratamos de calcular el número heteroglomático de estas hipergráficas. Entonces, bueno, tenemos que definir lo que es un matroide. Y para eso voy a tratar de definir más bien el concepto del matroide viendo un matroide en las gráficas. Entonces lo primero es que, es un resultado muy, muy elemental, que toda gráfica condensa contiene un árbol generador. Entonces, ¿qué es un árbol generador? Pues, un árbol es una gráfica que utilizamos mucho, es una gráfica condensa que no tiene ciclos, y la llamamos generador si es una subgráfica de una gráfica y contiene todos sus gráficas. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica yo podría incontrar un árbol generador. Por ejemplo, tomar esta lista, tomar esta lista y tomar esta lista. Eso me forma una subgráfica que es conexa, que tiene todos los dedos que se dice que no tiene ciclos. Entonces, a esa le llamo un árbol generador de la gráfica. Entonces, se puede probar que toda gráfica conexa tiene un árbol generador. Y entonces sería una de las propiedades básicas de los árboles generadores para una gráfica conexa. Y el conjunto de árboles generadores de una gráfica conexa es no básico. Es una propiedad entonces sencilla. Y la otra propiedad que es, que bueno, al principio habría que pensar un poco cómo se les ocurrió esta, pero es un axioma de intercambio que se le llama. Y la propiedad que tienen los árboles es esta. Entonces, tenemos dos árboles distintos y tenemos un elemento en el primero, en B1, que no está en el segundo, en B2. Entonces, debe de existir un elemento en el segundo que no está en el primero. El que yo lo puedo intercambiar con el primer elemento en el primer árbol generador y obtener un nuevo árbol generador. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí este árbol generador y luego tomo otro árbol generador, yo podría tomar esta lista, esta lista y esta misma que ya tenía. Entonces, podría intercambiar, por ejemplo, a esta lista yo la puedo intercambiar, ¿no? Si yo la quito de mi árbol naranja original, yo la puedo intercambiar, por ejemplo, con esta, aquí está morada, se vio otra, y obtener un nuevo árbol generador. Entonces, esas dos propiedades básicas y sencillas de probar de los árboles generadores, son del inicio, al menos para esta plática, para el concepto del matroid. Entonces, un matroid va a ser un par, donde yo tengo E, que son los elementos del matroid, es un conjunto finito. Y yo voy a encontrar una familia de subconjuntos de E, a los cuales voy a llamar las bases del matroid, que deben satisfacer lo siguiente. Primero, pues, esa familia del ser no vacía. Y segundo, pues, debe satisfacer lo mismo que los árboles. Yo tengo dos bases, y tengo un elemento en la primera, dos bases distintas. Si yo tengo un elemento en la primera, que no esté en la segunda, entonces puedo encontrar un elemento en la segunda, que no esté en la primera, e intercambiarlo con el primer elemento en la primera base, y obtener una nueva base. Entonces, cada vez que me pase esto, voy a decir que tengo un matroid. Entonces, los matroidos, cuando tienen muchas estructuras adentro, entonces, una son las bases, se puede probar que todas las bases tienen la misma cardinalidad, y entonces me puedo fijar, por ejemplo, en la retícula de los subconjuntos de elementos de mi matroid, y entonces marcar ahí, adentro, el conjunto de bases. Yo estoy en la marica muy amarilla, pero aquí ya se dice, no se está en la marica. Entonces, los puntos cafés o las bases están a la misma altura. Todos los subconjuntos de mi base los vamos a llamar conjuntos independientes, o sea, cualquier conjunto que esté contenido en una base, lo voy a llamar conjuntos independientes. Los conjuntos que no sean independientes los voy a llamar dependientes, que sería la parte verde oscura, y los conjuntos dependientes mínimos los vamos a llamar círpitos, los que serían los puntos total extraños, los que serían mínimos con la propiedad de no ser independientes. Entonces, son de las cuatro estructuras que hay dentro del matroid, que me gustaría estudiar. Es claro que todas ellas están relacionadas, en particular, es interesante mostrar que cada una de ellas define a las otras, entonces, de hecho, cada una de ellas tiene un cierto conjunto de axiomas para los matroides, y bueno, en la teoría de matroides siempre se ven todas las equivalencias entre los axiomas de los diferentes conjuntos estructuras de los matroides. Y todavía hay otra que me interesa, que es el rango. El rango va a ser una función que asocia a cada subconjunto de mi conjunto de elementos, un entero, que va a ser el tamaño del conjunto independiente más grande que encontré. Entonces, es exactamente un conjunto de axiomas, pero bueno, eso es importante ahorita, decir, es que tenemos para cada subconjunto, un entero, que va a ser su rango, en particular, el rango del conjunto E, lo vamos a llamar el rango del matroide, y pues por supuesto va a ser el tamaño de una base. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro matroide en nuestra gráfica? Pues yo tomaría una gráfica, los elementos de mi matroide, de esta gráfica serían las aristas de la gráfica, y los subconjuntos que formarían las bases serían los árboles generadores, y ya vi que eso es exactamente lo que definió el matroide, de hecho lo hizo el doblex. Y entonces un conjunto independiente sería un subconjunto de aristas de un árbol, eso sería una subgráfica, no necesariamente conexa, que no tiene ciclos, entonces eso lo vamos a llamar un bosque generador. Ahora, los circuitos tienen que ser los ciclos de la gráfica, porque como son conjuntos dependientes, pues no podrían ser bosques generadores, entonces deberían de tener ciclos, y como son mínimos con esa propiedad, pues lo que les queda es que tendrían que ser exactamente un ciclo. Y finalmente, bueno, el rango de un punto de aristas, entonces sería el tamaño de un bosque generador más grande que contenga, por ejemplo ahí el tamaño sería 5. Pero esa no es la única forma de encontrar matroides, de hecho el axioma de intercambio posiblemente a algunos usados les es más familiar por algebra lineal que por teoría de gráficas. Entonces, yo puedo también formar matroides a partir de un subconjunto de vectorias, de un espacio vectorial, un modo finito, y puedo definir los siguientes matroides que regularmente llamamos representables. Entonces, si yo tengo, yo como mis vectores en forma de matriz, no va a ser una matriz de V por N, sobre un campo F, entonces las columnas las voy a etiquetar de la 1 a la N, un matroide va a ser un matroide sobre el conjunto de etiquetas, y un subconjunto va a ser, un subconjunto de etiquetas va a ser un conjunto independiente si los vectores correspondientes son linealmente independientes. Entonces, se puede checar que esto también forma un matroide, en este caso las bases serían las bases que generan el subespacio de I que están dentro de los vectores de A. Entonces, por ejemplo, puedo tomar un campo, una matriz, en este caso voy a tomar un espacio vectorial de dimensión 3 sobre GF2, un campo con dos elementos, y voy a tomar todos los elementos no cero, o de otra forma también de verlo, sería que estoy tomando un vector representante por cada uno de los subespacios de dimensión 1, el espacio vectorial, y entonces formo esa matriz, entonces automáticamente tengo un matroide. La mención de este ejemplo es porque, bueno, esto se puede dibujar, y tendríamos un dibujo donde yo pongo un punto por cada uno de estos elementos, y voy a poner tres elementos polineales si ellos forman un conjunto dependiente, y entonces obtendría este dibujo que es precisamente el plano proyectivo, la dimensión 2 sobre GF2, y especialmente debido a la construcción, exactamente lo que estoy haciendo, es obtener el plano proyectivo de la dimensión correspondiente sobre el campo correspondiente. Entonces este juego lo puedo hacer, bueno, antes de continuar con el juego de hacer planos proyectivos, nada más aquí habría que notar que hay una forma muy, una operación muy sencilla que se ve en los matroides, que es la de borrar un elemento, entonces yo podría escoger un elemento de mi matroide y borrarlo, y considerar todos los conjuntos, todas las bases que no contiene ese elemento, y eso me define otro matroide. Y aquí, bueno, pues aquí sería muy fácil, en la matriz simplemente agarro la columna y la borro junto con su etiqueta, y entonces obtengo un nuevo matroide, ¿no? Se pongo en reglas a tener un nuevo matroide, tener una nueva matriz, tener un nuevo matroide, que de hecho está como metido adentro del matriado original. Y en mi dibujito correspondería exactamente a borrar el punto dentro del minibujito. Entonces en mi dibujito, nada más déjenme explicarles una cosa, entonces yo dije que tres elementos van a estar, van a ser polineales si son dependientes, entonces en este caso, bueno, todos los conjuntos de tamaño 1 van a ser independientes, todos los conjuntos de tamaño 2 van a ser independientes, y los conjuntos de tamaño 3 van a ser independientes, si o no sí, los vectores correspondientes son linealmente independientes, ¿no? Y en este caso, según mi dibujo, serían aquellos que no fueran polineales, ¿no? Entonces todas las tercias en ese dibujo que no aparecen sobre una línea, van a formar una base de mi matroide, ¿ok? Mientras que las líneas, que en este caso son siete líneas, corresponden a las tercias de las cuales sí son linealmente dependientes. Y entonces esto me define mi matroide, y los circuitos precisamente van a ser esos conjuntos de tamaño 3 que son dependientes, o sea, las líneas, y los conjuntos de tamaño 4 que no contengan una línea. Entonces este juego es interesante, por ejemplo, si puedo involucrar a todos los planos proyectivos con matroides, ¿no? Entonces con la definición de matroide a través de una matriz, lo que puedo hacer es tomar un espacio vectorial, por ejemplo, de dimensión 3, un campo, por ejemplo, que hay que 3, ¿no? Un campo con 3 elementos, un campo con 3 elementos, y tomar de nuevo por cada uno de los subespacios de dimensión 1 un representante que no sea 0, ¿no? Y entonces hago esa matriz, puede ver que son 13, esos son 13 vectores, y entonces eso me definiría un matroide, que haciendo exactamente el mismo como que antes, puedo representar como puntos en el plano, y entonces 4 puntos que estén colineales, van a tener cada 3 van a ser en dinámite dependientes. Entonces aquí las bases van a ser todas las tercias de puntos que no estén colineales. Entonces lo interesante es que entonces puedo tomar cualquier plano proyectivo y pensarlo como un matroide, con esas reglas, ¿no? 3 puntos van a ser una base si no son colineales. Y también puedo utilizar el método de la matriz. Pero todavía esos ejemplos, este, no cubren a todos los matroides, entonces hay muchos matroides, y uno de los más sencillos son los matroides uniformes, ¿no? Que es un tipo de matroide muy combinatorio. Entonces un matroide uniforme U, y ahí le puse M en vez de R, pero bueno, vamos a llamarlo así U, M, N. Entonces este matroide va a estar sobre un conjunto de elementos que son los primeros en enteros, y las bases van a ser todos los subconjuntos de tamaño M. Entonces en mi retícula de subconjuntos, si pensamos que esa F es una M, entonces todos los subconjuntos de tamaño mayor que M van a ser dependientes, todos los subconjuntos de tamaño menor que M van a ser independientes, y en los subconjuntos de tamaño M todos van a ser bases. Entonces un ejemplo de matroides, estoy a checar que es un matroide, es muy fácil porque tenemos en vez de captar todos los subconjuntos de tamaño M, pero eso lo podemos generalizar un poco, con las frases de encontrar más matroides, y entonces voy a definir lo que es un matroide de empedrado, entonces es un matroide de bases de empedrado, o sea, entre todos los matroides los voy a llamar de empedrado, si todos sus circuitos tienen tamaño al menos el largo de M, que es exactamente lo que pasaba con los matroides uniformes, todos los circuitos tenían tamaño R a azul, entonces esos son de empedrado, pero de hecho, si hay algunos matroides que son de empedrado y que no son uniformes, entonces el bujito en la partícula de subconjuntos se veía así, entonces arriba del nivel R, que sería el rango de matroides, todos son dependientes, abajo del nivel R, todos son independientes, y a nivel R, pues tenemos bases o tenemos conjuntos dependientes que necesariamente son mínimos, entonces necesariamente son centímetros. Pues un ejemplo de esos es precisamente el matroide que viene del plano proyectivo de dimensión 2, sobre GF2, que es el plano de Farnham, en este caso el rango es 3, y todos los circuitos tienen tamaño por lo menos 3, que son esos 7 que marqué, todos los circuitos de tamaño 3 son esos 7 que marqué en el dibujo, y todo lo de arriba serían subconjuntos dependientes. Entonces, los chistosos con los conjuntos de los matroides de empedrado, de hecho, sí son pascales, eso se dio cuenta más o menos temprano, en 1973, Blackburn, Kraft, Kraft y Higgs hicieron un catálogo de todos los matroides simples, matroides que no tienen elementos en paralelo, por eso ellos llamaban, en ese tiempo, las combinatorias, los dieron un catálogo de todos ellos hasta 8 elementos. Y entonces ya viendo ese catálogo, Dominic Welch se puso a revisar y se notó que la mayoría de ellos eran empedrados, entonces se preguntó así un poco, que mucho pensaba, si de verdad podía ser, que la mayoría de los matroides fueran empedrados. Entonces, por supuesto, con eso no es suficiente, no es nada concluyente. En el 2008 actualizaron ese catálogo, Markley y Royley, y encontraron todos los matroides con nueve elementos, y todavía en esta actualización creo que la mayoría eran empedrados. Entonces, finalmente, en el 2010, Meiji y Mimán Wanchiglito decidieron proponer como conjetura que, asintóticamente, todos los matroides serán empedrados, de hecho. O sea, si tomamos el cociente de los matroides de empedrado con el elemento, si los dividimos entre los matroides con el elemento, ese cociente va a tender a uno cuando uno tiene infinito. Entonces, al principio, los matroides de empedrado son bastantes. Pero bueno, todo eso no está probado. Entonces, el primer resultado sobre el número de los matroides sería tomar, como mi hipergráfica, sería tomar un matroide, entonces los grados de mi hipergráfica son los elementos del matroide, y las hipergráficas son las bases del matroide, entonces en este caso todas las hipergráficas tienen el mismo tamaño. Y entonces el teorema dice que si tengo un matroide de empedrado de rango R, entonces el número heterocromático de la hipergráfica de bases del matroide es R. Entonces la prueba es bastante sencilla, bueno claramente ese número tiene que ser mayor o igual que R, porque todas las hipergráficas son de tamaño R. Entonces si el matroide fue el orniforme, pues el resultado es inmediato, porque cualquier coloración que yo dé con R elementos va a capturar un conjunto de R elementos distintos, de R elementos con colores distintos, y eso va a formar una base, porque simplemente todos los puntos de tamaño R son bases. Entonces si el matroide que tengo de empedrado no puede ser uniforme, entonces me tomo un conjunto A con R elementos todos de color distinto, entonces yo pondría un conjunto A, entonces tendría quizás R elementos todos de color distinto, nos decía este conjunto A es una base, pues ya cabe, entonces lo que debe pasar es que no es una base, pero como yo estoy en un matroide de empedrado, eso quiere decir que esto es un circuito, entonces como es un circuito, su rango no es R, su rango en este caso va a ser R-1, porque es mínimo dependiente, entonces puedo considerar el conjunto más grande que contiene A y que tenga rango R-1, de hecho si ustedes piensan en los matroides representables, eso es lo que en verdad es un subespacio, y entonces ese conjunto, ese conjunto, ese grande, el que de hecho nosotros llamamos hiperplanos entre los matroides, entonces no puede contener todos los elementos de mi matroides, no, porque tiene rango R-1 y un matroide tiene rango R-1, eso quiere decir que debe haber algún elemento R-1, ah, que no está en mi hiperplano, en mi conjunto ese que se solucioné, ese elemento debe tener algún color, entonces digamos que tiene el color 1, el elemento es el color 1, entonces vemos los elementos de mi conjunto A original, A minúscula, el elemento que tenga color 1, y es el ojito, y entonces considero, digamos que este era B, entonces considero mejor el conjunto A menos D más A, y ese nuevo conjunto no puede tener rango R-1, ¿no?, porque si no estaría dentro de este pedazo, entonces ese conjunto debe tener rango R, entonces es una base, y todos los elementos tienen color distinto, entonces eso me prueba, que con R R por R, este, este, tengo, este, una base que está, este, multicolorial, pues con el rango R obtenemos que, que H va a ser, que H de mi, de mi hipergráfica de base va a ser 3, en el caso de los planos proyectivos, ¿no?, porque ahí el rango es 3, y todos ellos son de integrado, pero entonces, de hecho, este resultado tiene, este, un, un, un regreso, si yo tengo un matroide, te traigo R, y sé que es un, el número de heterocromático de la hipergráfica de bases es R, entonces necesariamente el matroide tiene que ser re-empedrado. Entonces, para la prueba, pues me vas a poner un matroide de, o sea, re-empedrado y ver que el número de heterocromático de la hipergráfica de bases, pues es mayor que A. Entonces, como M no es de empedrado, entonces yo puedo encontrar un circuito C, de tamaño K, que es estrictamente, cuyo tamaño es estrictamente menor que R, ¿no?, precisamente porque es de empedrado, que pues no es de empedrado. Entonces puedo colorear a C con K colores distintos, ¿no?, entonces yo tengo que encontrar una, una coloración particular, ¿no?, en donde les exige que es, con R no me basta para, 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 para tener, este, las, las bases, una, una base muy contraria. Entonces, eh, con mi, mi, mi circuito C de tamaño menor que K, lo coloreo con K colores distintos cada uno de sus elementos, y todos los demás elementos de M los coloreamos con los R menos K colores que restan. Entonces, cualquier base de M, va a contener a lo más K menos un elemento de C, lo puede contener por C porque es un circuito, un punto dependiente, y los restantes elementos los tiene que conseguir de los otros R menos K, de los otros elementos que solo tienen R menos K colores, entonces el número de colores no es suficiente, a lo más va a conseguir R menos un colores. Entonces, debe de haber por lo menos dos elementos que tienen el color, el mismo color, ¿no?, entonces no es suficiente poner R colores, entonces si no es de empedrado necesito más colores, ¿ok? Entonces, con eso pruebo el primer resultado, ¿no?, que viene en dos partes. Y entonces para el segundo resultado necesito un poco más de matroides, y necesito el concepto de dualidad. Entonces, si yo tengo un matroide, hay de hecho naturalmente un matroide, así llamamos dual, sobre el mismo conjunto de elementos de mi matroide original, donde las bases estaban y van a ser los complementos de las bases de mi matroide. Entonces, podemos ver que efectivamente eso satisface los axiomas son de base de un matroide, y entonces tengo un nuevo matroide, el que llamo el matroide dual, ¿no?, en esta área. Entonces, en nuestro ejemplo, si nosotros teníamos nuestra gráfica, teníamos nuestra base, entonces las bases de mi matroide dual sobre esta gráfica van a ser las aristas que no estén en mi arco, ¿no? En este caso va a ser ese circuito, que en este caso pasa por todos los vértices que están afuera, y esa va a ser una de las bases de mi matroide dual. Y en mi matroide dual, bueno, también están todas las estructuras, ¿no?, los independientes, las bases, los circuitos, y función de rango. La función de rango se puede calcular a partir de la función de rango original de mi matroide. Mediante la siguiente fórmula, si yo quiero calcular el rango en el matroide dual de un subconjunto de elementos, lo que yo tengo que hacer es ver la cardinalidad del conjunto, quitarle el rango original del matroide y sumar el rango del complemento del conjunto A, y eso me da el rango dual. Entonces ya tenemos una fórmula para el rango dual, eso lo vamos a utilizar para ver que efectivamente los resultados generalizan, los resultados de José. Y entonces también tenemos una anotación común en teoría de matroides, yo tengo en un matroide, en el matroide M dual, las bases, los circuitos y los dependientes, en mi matroide dual, puedo referirme a ellos en mi matroide original como co-bases, co-circuitos, o conjuntos co-independientes, pensando que si yo lo estoy tomando como una co-base, quiere decir que es una base en el matroide dual que yo sé que existe, está únicamente definido. Entonces esta noción de dualidad de matroides la podemos motivar por una dualidad que existe en las gráficas, en las gráficas planas. Entonces una gráfica plana es una gráfica que se puede dibujar en el plano determinada que las aristas no se crucen. Entonces una vez que la tenemos así, que decimos que está en el plano, entonces existe una gráfica que llamamos el dual geométrico, mediante tomar un vértice por cada una de las regiones que a mí me define esa inversión en el plano de mi gráfica y conectar dos si comparten una arista. Entonces esto me definiría otra gráfica que resulta también ser plana y al que nosotros llamamos el dual geométrico de la gráfica. Entonces resulta que el matroide de mi gráfica original, que es la suma, sería el, o más bien, dicho en términos de duales, el matroide de la gráfica que es el dual geométrico de mi gráfica original. Tenía el matroide dual del matroide que sale de mi gráfica original. Y el otro concepto que necesito es el de los co-circuitos, que bueno, el co-circuito ya lo definí, que es un circuito de mi matroide original, un co-circuito es un circuito del matroide dual. Pero los co-circuitos tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, en una gráfica, de hecho los co-circuitos van a corresponder a los cortos por avistas mínimos en términos de contención. Y entonces en una gráfica es fácil checar que si yo tengo un corto por avistas mínimo y yo tengo un ciclo, entonces ellos no se pueden intersectar en exactamente una vista. No, si ustedes hacen un dibujo, ahorita hacen la línea imaginaria y ven las avistas que cruzan, cuando tratan de hacer un ciclo, pues van a ver que tienen que salir, pasar al otro lado y regresar, entonces necesariamente si se intersectan tienen que hacerlo por lo menos dos veces. Y entonces esto es una propiedad que ha hecho pase al final del matroide. Si yo tengo un circuito C y un co-circuito C estrella en un matroide M, la intersección, la cardinalidad de la intersección nunca es 1, puede ser 0, puede ser 2, etc. Pero nunca es 1. Entonces eso lo voy a utilizar. Y además tengo que notar algo, si yo tomo un circuito, o sea un circuito de mi matroide M, y veo su complemento en mi matroide original, entonces este complemento ¿qué sería? Pues sería un conjunto máximo que no contiene una base. Entonces a eso lo vamos a llamar hiperplanos, que es como los que yo encontré aquí. Y entonces eso lo que quiere decir es que un co-circuito tiene que intersectar a toda base del matroide. Porque como el complemento es máximo, que no es base, entonces cualquier base que yo tome necesariamente no está contenida en el complemento. Entonces tiene que intersectar al co-circuito que yo elegí. Y eso le pasa a todos los co-circuitos. Esto es lo que se llama una familia bloqueadora de otra familia. En este caso la familia que vamos a bloquear sería la de bases, y lo vamos a bloquear con una familia de co-circuitos. Entonces con estas dos propiedades puedo empezar a probar el siguiente resultado. Entonces yo voy a tomar, esta vez lo que vamos a hacer va a ser tomar la hipergráfica de los circuitos de mi matroide. Entonces yo tengo un matroide de rango r con n elementos, que no tenga lazos, y que no sea el matroide uniforme o nn. Entonces puedo calcular el número terroplomático de la hipergráfica de circuitos a ser exactamente r más 1. Entonces la prueba se divide en dos pedazos. Primero tengo que probar que con r más 1 colores, yo siempre que utilice los r más 1 colores voy a encontrar un circuito multicoloreado. Y la segunda es que con menos colores siempre puedo encontrar una coloración que me deje en el que no haya circuitos multicoloreados. Entonces bueno, voy a hacer la primera parte de tomar los r más 1 colores, dar una r más 1 coloración de los elementos del matroide. Entonces como mi matroide no es el matroide uniforme, entonces de hecho puedo usar todos los colores. Hay suficientes elementos cuando salgo los r más 1 colores. Y entonces yo me tomo un conjunto con r más 1 elementos, uno por cada clase cromática. Entonces como tiene más elementos que el rango del matroide, entonces necesariamente no puede ser independiente. Tiene que ser un conjunto dependiente E. Pero cualquier conjunto dependiente D contiene un conjunto dependiente mínimo, con una dimensión, que sería un circuito. Entonces por lo tanto ese conjunto debe contener un circuito multicoloreado. Entonces esta parte es fácil, que por lo que he hablado con los expertos, es regularmente de la otra forma, regularmente esta parte es difícil. Y la siguiente parte es fácil, en este caso esta parte es muy fácil. Y la otra parte es, digamos que no es difícil, pero ciertamente utilizamos más propiedades de los matroides. Entonces, ¿pero qué pasa si tengo menos colores? Entonces lo voy a hacer con r colores, porque con eso me basta, ¿no? Si todavía tengo menos colores, puedo recolorear y obtener r, y ver que cómo no funciona entonces. Ciertamente si lo pruebo con r colores, ya tenemos el resultado. Entonces lo que hacemos es que necesitamos un circuito C estrella de mi matroide, y entonces coloreamos a dos elementos con el mismo color, digamos el color r. Entonces como sabemos, un circuito no puede interceptar, cualquier circuito de matroides no puede interceptar a C estrella de exactamente un elemento. Entonces, si yo me tomo un circuito que intercepte a C estrella, debe tener por lo menos dos elementos de C estrella, por lo tanto debe tener por lo menos dos elementos del mismo color r. Entonces todos esos ya están más coloreados. O sea, no están multicoloreados. Y entonces lo que hago es considerar el complemento de C estrella. Ese es un nuevo matroide. Ese matroide no alcanza a ser un matroide que contiene una base, entonces de hecho va a tener rango r-1. De hecho es lo que llamamos un hiperplano. Entonces por inducción podemos colorear m estrella con r-1 colores, tal que no tengamos circuitos heterocromáticos. O bien, lo que pasa es que de hecho m' es un matroide uniforme, en cuyo caso ni siquiera tiene circuitos. Entonces también el terminal. Entonces la base de la inducción consistiría en tomar un matroide que no sea un matroide uniforme, que no sea un matroide uniforme 1-1, o sea que no nos tenga un elemento. Y damos una coloración b, pero entonces si tengo un matroide así, necesariamente tienes por lo menos dos elementos, y de hecho todos esos matroides son matroides que provienen de las gráficas, y se ven así, son multigráficas donde solo tengo k aristas y todas son entre el mismo par. Entonces cualquiera una coloración de ellos, pues por supuesto maneja todos los circuitos coloreados del mismo color, no tengo color, entonces la base de la inducción se satisfaza. Entonces, ciertamente fue muy importante aquí que no, que pidiera que mi matroide no tiene lazo, porque un lazo forma, un lazo que es un elemento de rango cero, formaría un elemento dependiente y el es mínimo, entonces él formaría un circuito de tamaño 1, entonces ciertamente mi resultado no sería cierto si yo tuviera lazo. Entonces es importante pedir que mi matroide no tenga lazo. Entonces como corralario lo que podemos hacer es tomar la hipergráfica, hacer la hipergráfica del matroide donde los elementos son los elementos del matroide, y las hiperaristas son los co-circuitos del matroide, que son los circuitos del matroide igual. Entonces puedo calcular con este resultado el número entero cromático, que es precisamente el rango del matroide igual más 1. En particular para una gráfica, ese número es precisamente el rango igual que se puede calcular a ser precisamente esto, más 1, que es exactamente el resultado con que iniciamos, que es el resultado de estos años. Y esta es la generalización de la cual quería hablar. Entonces, bueno, ya para finalizar, nada más convendría mencionar uno de los problemas. Por supuesto, digamos que el problema, hay un problema que sale inmediatamente de lo que dije, ¿no? Es que cuántos matroides del pedrado hay, que en principio es una pregunta que todavía está abierta, aunque ciertamente han encontrado fórmulas para el comportamiento sintótico del número de matroides del pedrado, y parece que se acerca mucho a las aproximaciones para el número de matroides, pero bueno, eso todavía no nos dice nada sobre la conjetura, sobre si en verdad el número de matroides del pedrado, si los números de matroides del pedrado son la mayoría de los matroides. La pregunta sigue abierta, ¿no?, si la conjetura es cierta. Luego, nosotros tenemos aquí, extendimos esto a otras hipergráficas, por ejemplo, en un matroides del rango R, vamos a decir que es, esto no estoy seguro si a mí se me ocurrió, lo diría en algún lado, es que si tomo un matroides del rango R, voy a marcar mi tornillo si tiene un circuito de tamaño de ramazón. Entonces, para los matroides camintonianos es, fíjame, cuál sería el valor de mi número de pedrado traumático si yo formo la hipergráfica de los elementos del matroide, y las hiperarrices serían estos circuitos del tamaño de ramazón. Entonces, tenemos una cuota muy general que sería Q más 1, donde Q es el tamaño del hiperclaro más grande que tiene mi matroide camintoniano. No es una cuota muy general, y el argumento es muy sencillo. Una cosa más interesante es, cuando yo me restringo a ciertos tipos de matroides, por ejemplo, los matroides del pedrado que vienen de un sistema de Steiner, un sistema de Steiner es un par, y yo tengo un conjunto S que tiene B elementos, o sea, un sistema Steiner TKB, entonces tengo un subconjunto S que tiene B elementos, y tengo una colección de subconjuntos de cardinal y edad K, de ese conjunto S, a los cuales yo llamo bloques, y eso va a ser un sistema de Steiner, si cada subconjunto de tamaño T, que es el número más chiquito de los tres, está manteniendo exactamente un bloque. No es un problema clásico de combinatoria, ¿no? Los sistemas de Steiner se estudian mucho. Y entonces, de hecho, cada sistema de Steiner, de la forma R-1DN, nos da la familia de hiperplanos de un matroide de pedrado, de rango R con NM. Entonces, para cada uno de estos sistemas de Steiner, yo tengo un matroide, que va a ser bien pedrado. Y en este caso, cuando el rango es impar, probamos que ese número de cerro cromático, de la hipergráfica de los circuitos camiontorniados del matroide, es de hecho Q más 2, donde Q es exactamente lo que dije hace rato, el tamaño del hiperplan más grande del matroide. En este caso, todos pueden ser del mismo tamaño. Este es otro de los resultados que tenemos. Y, bueno, el problema en general sería encontrar ese número de cromático para otras hipergráficas, ¿no? Bueno, la de bases para otras familias de matroides, la de los hiperplanos, ¿no? De un matroide para cualquier familia de matroides. En particular, para las geometrías proyectivas. Ese problema, aparentemente, es bastante complicado. Que, de nuevo, yo no soy el experto, y aquí no está Gabriel Grato, que es la que nos podría decir un poco sobre el problema cuando yo considero mi hipergráfica hacer un plano proyectivo y considero los puntos de mi plano proyectivo hacer los elementos de los vértices de mi hipergráfica y las hipergráficas que van a ser las líneas de mi plano proyectivo. Entonces, calcular el número de cromático a eso, aparentemente, es bastante complicado. Pero nosotros, en planos proyectivos, logramos hacer algunos pequeños resultados. Por ejemplo, si tenemos un plano proyectivo de orden Q, entonces, pudimos encontrar el número de cromático cuando la hipergráfica son los elementos del hiperplano y los puntos del hiperplano y las hiperalistas son todas las tercias de puntos que están sobre la línea. Entonces, así lo podemos calcular, hacer exactamente tres. Y, un poco más en general, pudimos, bueno, no tan en general, para un plano proyectivo de orden Q, cercamente mayor que uno, pudimos calcular el número heterocromático del plano proyectivo y de la hipergráfica, donde las hiperalistas son los circuitos carmiterianos del plano proyectivo visto como un matrón. Y el número es, ¿cómo estás? Entonces, esos son nuestros pequeños resultados que están dentro de nuestro proyecto. Y ya. Muchas gracias. ¿Preguntas? Rolly. No, muy simple. ¿Por qué pedrado? Bueno, ya me llamaron Pei originalmente en inglés. ¿Peg? Ay, me imagino que tiene que ver con el dibujito ese que hice, ¿no? Donde todo a nivel R o eso, base o circuitos, entonces los circuitos los quitas, se dejan las bases, no se te quedan unas piedritas, ¿no? Entonces, por eso yo me imagino que le llamaron Pei, pero la verdad no tengo una idea muy completa. Tendré que preguntar. De hecho, le pregunté a Dominic, pero él no me dijo ninguna razón por la cual le llamaron Pei, y no tal vez no se acuerda. ¿Alguna otra pregunta? Así que sí. Pues si no, mil gracias queridos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.